A propósito de que hoy inician nuevamente los diálogos y que se está allí desarrollando el segundo punto de la agenda de negociaciones, que es la participación política, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, visitó la capital del Valle del Cauca y aprovechamos para preguntarle su posición frente a estos diálogos que se desarrollan en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, un proceso que está a punto de completar un año. Después de haber avanzado en el primer punto entre el gobierno y las FARC en Cuba para construir la paz en Colombia, casi seis meses duró negociar el segundo punto. El tiempo va pasando y para el vicepresidente de la República lo mejor es que no dilaten más el proceso y se construya la paz antes de terminar este año. Pues que yo creo que lo mejor que pueden hacer los voceros del gobierno y de la guerrilla de las FARC en La Habana es que construyan un acuerdo, claro, sobre la base que el gobierno no puede aceptar ningún acuerdo, un acuerdo de paz que conlleve a que la guerrilla sigue violando el derecho de la población a vivir en tranquilidad y en paz en Colombia. El actual ciclo de diálogos de paz, el décimo sexto, desde que comenzó este proceso hace casi un año, arrancó el pasado 23 de octubre y en un principio se había previsto que finalizaría el pasado sábado. Pues el presidente tiene toda la voluntad política de construir un acuerdo de paz. Yo creo que lo más importante es que los voceros del gobierno y de la guerrilla en La Habana construyan un acuerdo de paz. Si atrevan a construir un acuerdo de paz sobre la base que el gobierno no puede aceptar ningún acuerdo que conlleve a que la guerrilla sigue violentando el derecho de la población colombiana a vivir en paz y en tranquilidad. El hecho que se haya decidido alargar unos días más esta ronda hace pensar que las partes podrían estar más cerca de un acuerdo sobre el asunto de la participación política de la guerrilla en un eventual escenario de paz, un tema que la mesa de negociación lleva debatiendo desde el pasado junio. Es que el presidente, el presidente de la República, hasta el 7 de agosto del 2014, y por lo tanto lo mejor que puede hacer la guerrilla es firmar un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos porque él ha manifestado constantemente y quiere construir un acuerdo de paz con ellos este mismo año. Desde que el 19 de noviembre del 2012 se instaló en Cuba la mesa de los diálogos de paz, el gobierno y la guerrilla solo han logrado un acuerdo sobre la cuestión agraria, el primer punto de la agenda pactada para este proceso. En las últimas semanas se han intensificado las llamadas del gobierno por parte del presidente Juan Manuel Santos a acelerar el ritmo de las conversaciones para obtener resultados, mientras que las FARC han reclamado que el Ejecutivo no ponga obstáculos innecesarios a sus propuestas. Informo para Telepacífico en la región, Norberto Arara.